Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa Ideas que Innovan. Mi nombre es Adriana Gutiérrez de Jamones Sabonet y hoy vamos a hacer un proyecto que sé que les va a gustar mucho. Vamos a dejar en pantalla la lista de materiales que vamos a necesitar para hacer este proyecto y luego venimos a su elaboración. Bueno, lo primero que vamos a hacer en este proyecto es pesar nuestra glicerina. Vamos a necesitar 400 gramos de glicerina para este molde que yo voy a utilizar. Vamos a cortar esta glicerina en cuadritos. Yo voy a utilizar para este proyecto glicerina cristal. Vamos a cortarla en cuadritos y la vamos a llevar al microondas hasta que esté totalmente fundida. Yo ya la tengo acá totalmente fundida. Entonces lo que vamos a hacer es empezar a enriquecerla. Voy a medir inicialmente 80 gramos de esta glicerina. Una vez tengo los 80 gramos de glicerina voy a empezar a utilizar colorantes o pigmentos en barra. Estos pigmentos son ideales para el trabajo con jabón. Son estables, no se van a migrar o a mezclar unos con otros. Voy a utilizar una pequeña proporción de azul y azul marino. La idea es que quiero lograr un azul marino. Vamos a ponerle un poquitito más de azul. Hasta que logremos el color que realmente estamos buscando. Estos colores lo bonito es que pueden mezclarse unos con otros. Acá tenemos un azul marino que es el azul que estoy buscando y vamos a utilizar en esta oportunidad la esencia cosmética de brisa marina. Vamos a ponerle 20 gotas. Y vamos a colocar nuestro molde ayudándonos con algún objeto, alguna barrita o algo así, para darle una inclinación a este molde. Entonces, más o menos, la altura de la inclinación es de un centímetro. Y voy a empezar a enmoldar este jabón por este extremo. A continuación, vamos a utilizar glicerina blanca que también previamente hemos fundido y vamos a llevarla directamente sobre el azul sin que haya todavía cuajado o endurecido. Entonces, vamos a medir de esta base unos 10 gramos. Vamos a vertirla directamente sobre la azul marina que teníamos allí. Y vamos esperando un momentico a que ella cuaje. Mientras tanto, vamos a ir midiendo los siguientes 80 gramos de glicerina. Podemos utilizar el mismo vasito porque lo que vamos es a ir subiendo el tono del azul. Entonces, vamos con 80 gramos de esta glicerina. Y para este color vamos a utilizar el color azul en barra, pigmento azul en barra. Azul claro. Ponemos 20 gotas de esencia de brisa marina. Y vamos a ir moviendo muy bien. Para disolver totalmente. Mientras esto está, vamos a ir mirando la superficie de este jabón. Debe estar gelatinoso para poder continuar con el proyecto. Y vamos a darle entonces un momentico más para que él logre cuajar lo suficiente. Bueno, y entonces esta primer capa, que ya le dimos unos minuticos más, debe estar ya lista. Entonces, lo que voy a hacer es colocarme un guante porque voy a empezar a deformar un poco. En este momento la capa de abajo, esta que acabo de desmoldar, está todavía un poco gelatinosa. Entonces, lo que voy a hacer es, con la ayuda del dedo, darle una deformidad un poco para que quede irregular. Bueno, y vamos a cambiar la orientación del molde. Vamos a vaporizar el alcohol. Y vamos a continuar con la siguiente capa. En este caso, la que hemos coloreado de azul claro. De igual manera, vamos a ponerle glicerina blanca. Y vamos a dejar que ella también vaya cuajando para colocar nuestra siguiente capa. Esta capa también va a pesar 80 gramos. Y lo que vamos a hacer es que vamos a ponerla. Y la vamos a colorear con un color azul marino, que es mucho más intenso que el azul claro. Vamos a disolverla, moviéndola con la cucharita. Y la vamos a perfumar con las 20 goticas de brisa marina. Continuamos removiendo hasta que el pigmento se desate totalmente. Si notamos que hay mucha burbuja, lo que vamos a hacer es que pulverizamos un poquito de alcohol para bajar esa espuma. Y continuamos hasta que no hayan pedacitos de pigmento sin disolver. Estos pigmentos son totalmente recomendados para el uso en jabones artesanales. Son pigmentos de uso tópico o de grado USP. Y realmente son muy fáciles de usar, como ustedes se dan cuenta. Solamente basta un pedacito para colorear toda la glicerina y da unos tonos muy, muy bonitos. Estos insumos, estos colorantes y pigmentos, los encuentra en nuestra tienda. En este momento en pantalla está saliendo nuestro número telefónico al que usted puede contactarnos para pedir información sobre los insumos. Vamos entonces a dejar un poquito más esta capa para que cuaje lo suficiente y podamos vertir la siguiente capa. Para ayudarnos podemos usar algo para enfriarla, como una tapita o algo así, para irle bajando rápidamente la temperatura. Bueno y entonces vamos a, ya está perfectamente en el punto que lo necesitamos, entonces vamos a hacer lo mismo. Con ayuda de nuestro dedo vamos a ir presionando para hacer un poco irregular esta capa. Y vamos a darle vuelta al molde y a rellenar con nuestro siguiente color que también ya está empezando a cuajar. Esta capa va a ser mucho más rápida que la anterior debido a que ya estaba prácticamente cuajando el jabón. Miren, entonces rápidamente vamos a ir oprimiendo para que la superficie sea irregular. La siguiente capa entonces que vamos a armar, vamos a pesar 80 gramos nuevamente. Y esta la vamos a colorear con un poquito de azul mar y con color líquido violeta. Apenas unas pocas goticas y lo mismo vamos a ir moviendo para que el azul se disuelva. Bueno, entonces vamos a continuar moviendo y verificamos que todo, absolutamente todo el pigmento en barra se haya disuelto totalmente. Una vez lo logramos lo que vamos a hacer es vertirla directamente en nuestro molde cambiando el sentido de la ubicación del molde. Es decir, vamos a voltearlo para que quede inclinado del otro lado. Ponemos un poquito de alcohol y vertimos la grisela. Vamos a dejar nuevamente que esto cuaje. Esto va a demorar mucho tiempo y ya vamos a prescindir de estos apoyos que tenemos y vamos a dejar el molde totalmente recto. Esto va a demorar un momentico. Para cuajar y terminamos ya con una capa de glicerina blanca. Entonces vamos a quitar ya el soporte y simplemente vamos a terminar con una capa de glicerina blanca. Antes de vertirla, se me iba olvidando, vamos a colocar alcohol. Así nos aseguramos de que las dos capas queden bastante bien pegadas. Una vez hemos completado el molde, lo vamos a dejar en reposo más o menos unos 40-50 minutos para poderlo desmoldar y cortar los secos. Bueno, este jaboncito ya está listo para desmoldar. Entonces lo que vamos a hacer es sacarlo de este molde. Simplemente vamos a abrir el molde y vamos a hacerle presión hasta abajo. Fíjense ustedes cómo sale de fácil. Vamos a atrevernos a hacer el corte, aunque esto puede demorar un poquito más, pero quiero que vean el producto terminado. Entonces vamos a sacar al menos una pastilla para que ustedes lo vean. Les digo que puede demorar un poquito más porque va a depender del tamaño del bloque. Entre más grande sea el bloque, pues más tiempo va a demorar en enfriar y ustedes deben cortarlo cuando ya esté totalmente frío. Este todavía se siente calientico, entonces habría que dejar un poquito más de tiempo, pero pues debido a que el tiempo en televisión es corto, lo vamos a desmoldar. Fíjense que todavía en el centro está un poquito líquido, pero pues ya se alcanza a ver la forma en la que ha quedado este jaboncito. Entonces este es el proyecto que hemos tenido el día de hoy. Esperamos que les haya gustado, que se animen a hacerlo. Es un proyecto muy bonito y la verdad que es muy refrescante este olor que hemos seleccionado de brisa marina. Mi nombre es Adriana Gutiérrez de Jabones Sabonet y usted está viendo Hogarte de Chani. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!